¡Seguimos, señores! Señores, y llegó la hora, la hora cuchi-cuchi, la hora de... ¡Tu moda! ¡Cinco moda! Vamos a hablar del estilo coquet. ¿Qué es eso? Coquet por allí, coquet por allá y coquet por todos lados. Y yo les voy a decir una cosa. Esa es una pendejada que se han inventado ahora, porque cuando uno era chiquito, a uno lo mandaban así para las fiestas de cumpleaños. Entonces, eso no es nuevo. ¿Y de qué se trata lo coquet de cuando eras chiquito? De la infantilización, de la boda. Sí, pero como ahora piensan que es que los que se los inventaron fueron ellos. Espérate, espérate. Especialmente, porque nadie se lo ha inventado, eso es una tendencia, más que una tendencia, es un estilo histórico, historicista, donde la exageración, los tules, los volantes, los lazos, las perlas, todo aquello que tienda a cierta excentricidad femenina y a cierta exageración y exaltación de lo femenino, es lo que está. Yo diría que la gran inventora del coquet es María Antonieta. María Antonieta, de Austria, reina consorte de Francia y Navarra. Yo iba a decir María Antonieta de las Nieves. Dejen de ser ignorantes, la esposa de Luis XVI, a la que le cortaron lo coquet. Y quedaron, mi amor, eso volaron perlas y mollos. Queda miedo. Ella no estaba tan agrada, don Ramos. Digamos que ella es la gran inventora o la encarnación del coquet es ella. Es más, te voy a decir una cosa. Cuando Sofía Coppola hace la película de ella, es esto lo que hace. Claro. El Oscar se lo dan además al vestuario. Al vestuario. Acordate que aparecen unos tenis converse por ahí. Sí, sí, de acuerdo. Cuando en ese momento obviamente no existían. Y arranquemos con unas muestras del estilo coquet que cada quien lo puede interpretar. ¿Cómo quiero decir algo? Porque sí he estado viendo muchas publicaciones de esto y no necesariamente tienes que estar vestido ni de rosado ni de colores pasteles. Puedes inclusive estar vestido de blanco, negro y café y también tener un estilo coquet. Así es. Sigamos. Es coquet. Porque les traigo varias cosas. Coquet, miren aquí, ¿cómo se llama? Con un legging debajo y queda espectacular. Con un jean queda espectacular. Ojalá, mi hijo, la niña de 14, 15 años se vistieran así. Se viste con la falda calma. Ah, eso sí. Y a crop top. Está muy largo para ellas, pero bueno, era una idea que les traía. Sigamos. A ver, parece tan peligrosa. La moda. Paola, mire, el gran moño. Vamos ahora a esta opción, que es un vestido de falda. Con set. Es que es detalle largo el vestido. A mí me gusta mucho lo que estás mostrando y te voy a decir por qué. Porque esta moda puede ser mal interpretada. Porque lo que estás mostrando es largo, es holgado. Pero como hoy en día quieren estar apretadas completamente. Exactamente, es cortico y cortico. Entonces, esto se puede convertir, sin querer queriendo, en una lolita. La moda, por eso te digo yo que me parece una moda muy peligrosa porque infantiliza mucho el vestido. Eso es lo que iba a decir yo. Las mujeres adultas no siempre van a poder vestir así. Entonces, si usted se va a vestir muy, muy infantil, le tiene que subir al maquillaje. No se puede hacer un par de colitas porque entonces ya queda disfrazada. Es correcto. Entonces, ahí es donde hay que jugar con los sueltos también. Con elementos, mira esta belleza. Todo lo en Latinoamérica se aprietan las mujeres. Digamos que en el Japón uno ve que las mujeres toda la vida han sido muy coquetas. Sí. Es porque les gustan los lazos. Sí, son muy femeninas, correcto. Son extra femeninas, les gustan el rubor aquí en bolita, ese tipo de cosas que allá no se ponen de moda ni se van, sino que están dentro de su cultura. Dentro de su cultura de moda. Así es, su forma de vivir. Es su forma de vivir, sin duda. Miren esto. ¿Está bien? Aquí vamos. Ella tiene 80 años. ¿Sí? Ella tiene 80 años. Es una mujer absolutamente maravillosa. A este, ¿eh? Por eso a Mari le pelotó. Estamos hablando de una diseñadora. Les tengo muchísimo más. Mire aquí a lo infantil. Como si fuera un cupcake. Como si fuera muy de la... Pastelito. ...de este mundo de la repostería. Correcto. Véalo aquí en negro. En negro, ni más ni menos. Y cualquiera diría, no, se equivocaron. Eso no es coquet. Sí es coquet, porque tiene todos los elementos. ¡Y esto es coquet! Y de la... Esto es coquet. Muy linda. ¿Se acuerdan de lo que sacamos hace par de semanas del vestido de rosas de J.Lo? Ajá. Claro. Eso es coquet. Claro. Eso es coquet al extremo. Las rosas son coquet. ¿Por qué? Porque coquet es, volvemos a lo mismo, la exaltación de la feminidad. O sea, tú estás súper coquet. Yo estoy coquet. Y mire, esto fue en los Golden Globes ahorita. Ahorita. Esto es los millones que tiene entre el collar y los areticos, que son unas chispitas, ¿no? Claro. Ahí tiene. Se ve espectacular. Me encanta la monocromía. Monocromía, sí. Monocromía. Y aquí estamos viendo a Taylor Swift, qué cara. Y un accesorio, porque si usted digamos, ay, no, es que me parece empalagoso, vestirme con boleros, no sé qué. Yo no la pondría jamás, no sé, no va con mi personalidad para nada, pero está divina. Sí, está espectacular. Está cute. ¿Les quedó claro? Sí, nos quedó súper claro. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu... María está coqueta. Vargas, estás divino con tu collar de perlas, las cosas que sean falsas. ¿Vargas está coquet? Sí. ¿Vargas está coqueta con sus perlas? ¿Pero qué me vas a responder? Espérate, a ver si se acuerdan. Estas son igual de falsas, igual a mis amigas, igual a ti. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!